Acércate a mi, un poquito, me quieres en tu, dame un cantito Acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Se le marca el poti de victoria, demonia, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia, eléctrica, supersónica, Mónica tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica, electrónica, reggaeton electrónica Bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam A ti es de mami, morena, a mi te encanta la rumba, mene zumba Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo, mene zumba Toma y el front de tumba, buenas noches con May llegó su compadre El que le va a darle el ray, módeme el tay, yo solo vine a decirle que con usted ya no va Cuando lo quieres, acércate a mi, un poquito, quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando, la toque, mi vida ya se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, mi vida ya se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam W sobrevivencia con Yandel Lulichu, Jokern, Kaili Tunnel Oye, no trate de competir con los chicos Tú quieres conocerme y yo conocerte Un millón de copias obligados Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy en dos, de en dos A ella le encanta como le hago y le doy en dos Dembo, sube y a ver, bailando sexy le doy en dos A ella le encanta como le hago y le doy en dos Dembo, dembo, W de en dos De coco y de piña pa' la niña Las piña, recuerda que te quina No me hagas caso bailas a ver de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Pony, que no to' funny Repartiendo belleza en el lobby El tobio tuyo tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troya que controla en dos Bailando sexy le doy en dos Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy en dos Dembo, dembo, bailando sexy le doy en dos Bailando sexy le doy en dos, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy en dos Dembo, dembo, da tu fronte y... Viste, yo te llamé y te bendiste, por la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste, dormí y te derriste, ahora me llamo porque le hiciste Aquí no empieza a que reemplazo, déme un abrazo, un codazo, hágame pedazo Puro pa' que gane el caso, le noto dando bandazos, quiero un pulazo Viste, yo te llamé y te bendiste, por la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste, dormí y te derriste, ahora me llamo pa' que le hiciste Bailando sexy le doy en dos, dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy en dos Dembo, dembo, bailando sexy le doy en dos, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy en dos Dembo, dembo El mago se acuerda Nelly, ya le doy en el espadio, el duodo directo y toda la historia Yo le iba bien aqui ya, me baila aqui ya, me aloca cuando se quita la copa y me provoca, pero bien guillar Con el Mazatán, con el Capitán de Andalucía. Ella lo veía pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo veía pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Aprende, prende, prende, prende. Pégame ese grande hay abusa. A Perusa tu mirada contigo se cruza. Rojo interior, ella ya no usa. Se emborracha y se quita la blusa. Ella me encanta. Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta. Debajo de la manta. Ella lo veía pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo veía pegado, 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 pegado. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Lo interesante es que se le ve de lejito el Tani, con antica de los Armani, matando en el party. Con mi música, ella mueve el Tani, trá, 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 murió el bar. Se le ve rodeando el área como Guaraguao, con su tumbao, el pico rojo y cachete el colpao. No se venía foqueando con los ranqueao, acaramelao. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahon bien apretao. Bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahon bien apretao. Bien pegao, pegao, pegao. Ella me modera, guilla, me baila, guilla. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillao, bien maquillao. Si no estás bailando con ella, salte. Y, Yandel. Si no estás peleando con ella, salte. Flow, come. Si no estás bailando con ella, salte. Y, Yandel. Si no estás peleando con ella, salte. Rory, medio millón de copias obligue. Si no estás bailando con ella, salte. El nuevo de la historia, el más flow, suena a hacerle. Rakata, Rakata, si se me pega, voy a darle. Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle. Rakata, Rakata, si se me pega, voy a darle. Rakata, Rakata, ey. Rakata, me toca a mí. Kampi Kú, llegó el front, tú. No trate que apagate porque te esperas tú. Doble U, apagale la luz. Mami, acelera, un rezo que tú. Tiene veinte enemigas, dos amigas. Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga. En el culipanteo me llamaba a la liga. Siga, sigo, 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 sigo. Para hacerle, Rakata, Rakata, si se me pega, voy a darle. Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle. Rakata, Rakata, si se me pega, voy a darle. Rakata, Rakata, ey. Nelly, nos vamos. Grítalo, papi, dame lo que quiero. Sienta la presión del callejero. Grítalo, papi, dame lo que quiero. Y esto quito de tu paso con sabor a caramelo. Grítalo, papi, dame lo que quiero. Cielo, ese trago le hace falta hielo. Grítalo, papi, dame lo que quiero. Pues tenga lo suyo, sin orgullo. Yo tengo el agua, pese capullo. Mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo. Tú vas a hacerle, Rakata, Rakata, si se me pega, voy a darle. Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle. Rakata, Rakata, si se me pega, voy a darle. Rakata, Rakata, ey. Lulín, haré que trabajar de medio millón para arriba. Tú sabes, en toda la historia. Rakata, doble O, el sobreviviente. Dónde, adiós. Yo soñé contigo. Soñaba que te besaba. Y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Y que te acorralaba. Y ahora dale, sin miedo. Hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, ahora, ahora. Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, hey. Fuera, no, 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 no. Llego el guajiro. De la mano de un zafiro. De la mami que en mi vida dio un giro. Su palo, su boca, su suspiro. Si me besé como si me diérame en el pecho un tiro. La delinpa se muerto de la risa. Tata su misa. Empecé la pesquisa. Ella lo sabe todo como la pitoniza. Si linda su pantalón, más linda su camisa. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Y que te acorralaba. Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hey. Hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, hey. Ahora, hey. Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hey. Hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, hey. Oye, chile, líder. Usted está fuera de ruta. No se ponga bruta. De que lo quiere, disfruta. Si yo soy el capitán, ella es mi recluta. Mi gante es astuta, no tiene sustituta. Hay que darle un diploma. Dulce paloma. No se haga la baba, y a mí me encanta tu aroma. Soqueteate, mami. Bótate en la tecoma. Si me dio una maroma. Toma, toma, toma. Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hey. Hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, hey. Ahora, hey. Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hey. Hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, hey. Ahora, hey. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Chupa, chupita, chupita, chupita Yo me ando olvidando, yo me ando olvidando, yo me ando olvidando, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, yo me ando olvidando, yo me ando olvidando, yo me ando olvidando, porque de mi mente yo me estoy sacando Y fuerte de luz, tu mariano lairo, pónale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo Los piñamins presentan Héctor Elfó Comparearola, vete, yo soy perro, vete, y cuando siente, y vete todas las fotos, lo contete Relax, acarízame a petete, esta noche no fui muy carete, me quedaste sola, y ahora yo te da huella en la cola Recorrí un maratón, un toro, y yo voy con la bola, tranquila, que usted no tiene el peque con la luna, de una rai, y te veo lola Me está todo frío, cambiaste a china por botella, pero tranquilo, porque yo no soy de los que se las beberás por allá Se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Y me presentan, Daddy, The Pay Boss. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only Daddy? Maneca tuve, todo terminó, me tupide, nuestra relación, ya te olvidé, no me llames, no, no se acurre, desde no te lo sé. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies que me dicen baby, juntame en el Belén. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no te apetece, tú olvidarás mi nombre. Con calmona, con posona, y voy devorando todas las gatas que yo veo sola. Nueve de parque, de mi casa, más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con ahora. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres besar? ¿Quién es? Ay nuestro amor se acabó, por mi busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy me gritas y me celas. A esa vaina no le tiro más canela, no sigo en el party gastando la suela. Lo que es la novela, esta es la puerta que no vuela, y yo controlo la manivela. Hoy esto hace dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo arroz como bichuela. Ella llevo un año sin ella, en el puro jandeo, y yo no la veo. Solo ron y burreo, hice cuestión de perreo, perreo, dame un paseo. Hoy es noche del día, se chula siempre a mi deseo. Los Benjamins presentan, la creación del duro. ¿Quién es un cuerpo brutal? Todo hombre desearía tocar un sexy movimiento. Y tu perfume combinado con el viento, que rico. Eres un cuerpo brutal, todo hombre desearía tocar un sexy movimiento. Y tu perfume combinado con el viento. Mami te noto cosa, y tu eres otra cosa. Brándate y ponte rabiosa, y sin pensarlo mi acosa. El momento celosa, te rosa toda una diosa. Qué poderosa, se le sienta, cuenta con la vestimenta. Echa pimienta, y se me sirvienta. Representa, usa las herramientas, y enseguida me tienta como un vaso de menta. ¿Quién es un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar un sexy movimiento. Suelta. Suelta. Y tu perfume combinado con el viento, que rico huevo. Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero, quisiera sentir mi cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. ¡Ey! 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 Frantua. En la mano un vaso, en el pelo un lazo. Maquilla con su gatera, nunca pierde el vaso. Jamás ha perdido un caso. Dame un abrazo, baruña me la te abrazo. Suelta. Acaba. Prendete como lava, y sin pensarlo ser mi esclava. Dame un besito con pava, que se me guayaba. Ella no frega ni lava, pero bailando la brava. Oye chulida. Tienes un cuerpo metal, que todo hombre desearía tocar un huevo. Tu sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento, que rico huevo. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. No es necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ella naciera con talento para gritar. Pero si solo quiere quiénes son los líderes, y quiénes son los servidores. Llegaron los líderes. ¡Víctor! Se hace calor. La disco subiendo el gafón. Se hace calor. La disco subiendo el gafón. La canción. La canción. Se siente, se siente. Caliente. La disco en high. Ajá. Mujeres viniendo a ver mi bye bye. Yo la llamo y la sky. Ella viene a mi sol. Está buscando que le den el Ferrari. Un bravo. La vinida a un comandal y traje. Por dos líderes de nuevo descontrolan la gata. El negocio se trata de ganar más plata. Sedúceme en el gallo. Yo aprendí a afogarse. La luz es de neón que luz. La llamo y la llamo. La llamo y la llamo. La llamo y la llamo y la llamo. Si tú me dejas de fumo. Te consumo. Déjame el mundo. Déjame el mundo. Se siente calor. Ajá. La disco subiendo el vapor. Ya marido la revolución. Hey. Hey. Hace calor. La disco subiendo el vapor. El vapor, el vapor, el vapor, el vapor. Siento una energía que yo ya no puedo parar. Es algo que me controla y quiero más, más. de tu seducción. Amor. Amor. No te detingas. Rebe por favor. Contagiame con tu clau en el show. Choque y el guile rojo. Muévelo. Soco, gol. Te ganaste la cuenta y ya te dos. Super tarde. Que ya de noche es como lechuza. Pachaguza. Eso como no quieres entusa. Cuando estás que el diente la usa, la usa. Si me duermo me saca la gosa. Usadora, usadora, usadora. Abusadora, abusadora, abusadora Hace calor, el ladisco subiendo el vapor Hace calor, el ladisco subiendo el vapor Seguiremos demostrándoles que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y, W, Tiny, Víctor Ignacio Los campeones del pueblo, papi Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesario para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca Papi Can I take it out, can I take it out And you could be the love of my life Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up and the moon is just right we go And what we do between us We do it all night and she knows Yeah Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en riña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Con las luces apagadas Y tu vuelta bailando conmigo Bien entrega A mi mami es fuego Fuego, fuego Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene los hombres puertos locos Y a la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tire Que no haya pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo No No Que aprovechaste la situación Apareciéndote de la nada Y tú como si nada Con solo una mirada Mi mente maquinaba Si estás aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Provocarme con tu cuerpo Y convencerme con tus besos Traicioneros Y no lo fue que yo me veo Con tan de calma del deseo Sabiendo que lo tuyo es Mala costumbre Siempre te dejo Que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa ¿Viste el doblete? Ok Digo que no pero termino diciendo que así Es que pienso en tu cuerpuito encima de mí Y eso es cuando te conocí en la noche que te comí Y cuando nos emborrachamos y contigo amanecí Yo soy el tigre que te mata El que con besos te arrebata El que te quita la bata El flow calle El que te domina El que te examina Digo que no quiero pero mi mente te imagina El que no sale de mi mente Que todos los días baby estoy contigo Yo te pienso Quiero olvidarte y no lo consigo Digo que no quiero pero siempre sigo Y yo no me niego Siempre que le llega yo le doy contigo Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Tal vez algo podríamos tener No sé si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Que rico lo hacía bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante Pegao al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga Reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la pepe Te tiene pensando como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquista y le gusta por letra Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Que rico lo hacía bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Que rico lo hacía bebé Y eran las doce Y entre caricias y roces yo hice lo que quería Solo para que tú goces soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo y amor y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios Y tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty cómo te va El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la gaveta por si se da Si se da Tú eres adicto al perreo Pero más al bellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vemos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' aprenderme a otra Otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parce, tiene que moverse Puse aquí a pasear la Jordan y la Merced Bebé, qué más fue Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocías Tu rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú te prendías Tú eres el número que estáis luchando ¡Bandoneos! Ya no sé de ella ni fue MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje De texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni forma express No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación, en su explicación Ella desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Que estoy enfermo de amor No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, que no sé de ella No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No se vea, ya no responde ni el teléfono, será que se buscó el amor Ey, oye bebé, dale enciende el acoso, la adora y se la autora De la emoción y el deseo por varias horas, la dictadora de cora Fui sin de noche y hora, el no ve, el alba me perfora Y yo te sigo buscando y tú no parece, mi amor crece, crece Pero a veces sufren que menos se lo merecen Yo sigo aquí llorando por meses, porque el sufrimiento cese Solo me queda una foto, yo día a día me voto Lento troto, con mi corazón roto, de mi vida tienes el control de voto Y yo por ti borracho, yo estoy enfermo de amor Ya no se vea, ya no se vea, ya no dejen mis mensajes No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, será que se buscó el amor No se vea, ya no se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono No se vea, ya no es conveniente el teléfono te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múneca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte, enredarte en la red, bájate a la pared, para devorarte, entonces suéltate, lúceme, sedúceme, vamos, aprovechate, enciéndete, libera a ti que ayúntate, para devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama en asterisco, le gusta echar tu foto de disco, la loca que la coma de un gordito, mal que eres un circo, tu número te lo compito. Chico, tu la llamas y yo la coño, que esa que es el disco, o te lo pido por un rito. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hacen un junte para la historia, we singing yandel, el rey. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte lo poco, lo que me tiene loco. Tengo una homenaje a todas las chicas, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Esa es la familia que me mira, donde me pega, a mí como me menea, mami como regulea por mí. Si tu capa mía es pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti, tú me cuento darlo, como te caí en el pelo, y esa fragancia que te vuelo. Nena, muertito en suelo, me muero, te invito a un duelo sin ropa en el suelo. Nadie es mejor que tú. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven, nadie es mejor que tú. El rey, los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Mami vos, que corte, me vuelve loco a soporte, te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte, Tienes que baila como mi aruña debajo de tu pelo. Ahora le damos con el día de sueño, perfecto diseño. Tienes que baila como mi aruña debajo de tu pelo. Tienes que baila como mi aruña debajo de tu pelo. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Siendo claro contigo El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comer Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetao Sonre con ganas de darte no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Poligado en la uni era leta Todas las olas de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se logre Nadie lo hace como tú lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de como te hacía mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todos se pegan pero llama W Porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Vamos y caballeros que te lo aboce Señorita No me digas que te gusto Que no se me hace gusto Que trates de tapar el sol con sol en dedo Tú a mí me gustas mucho y no te lo niego ¿Por qué me viendes cuando te veo? Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas me erizas Me erizas la piel Me envuelve No sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseas Más no sé lo que me hiciste Tú me echaste algo Que desde que te conocí Ni pa' la calle salgo Me he puesto bonito Temprano me recojo Sé conmigo lo que quieras Me manejas a tu antojo Tú me engañas Tú me engañas Como yo a ti Y no perdamos más el tiempo Y juntos vamos Dos de aquí Baby lo nuestro es como una aventura Me gusta Si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Y despacio Con ganas de hacer el amor Báilemos suave Pegadito como tú sabes Me gusta suave Tú me la sabes Con ganas de hacer el amor Báilemos suave Pegadito como tú sabes Me gusta suave Tú me la sabes Es el de Rebex Lo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Desde que te conocí Perdí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hace sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza da giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío Que tú no has podido llenar Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa El príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza La más pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo Voy a estar contigo Venir a hacer el lunes Vine contigo Decirte el chico Vete contigo Me erizas la piel Me envuelve Tú haces que yo pierda la cabeza Tú haces que yo pierda la cabeza Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me deseas Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me deseas Mucha cosa pasando por mi negro No supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije ya andé Ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocer Es un placer conocerte Y ando con la melodía de la calle Tony Day Así se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da Y salimos a solas permítame Siente el ritmo Sígueme excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada Y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas No te quieres despedir Y no me conformaré Y no me conformaré Con mirarte na' más Revelate pa' llevarte A lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas permítame Cierra el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo Te convenceré Te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Jugar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yander Ella dijo no puede ser Para mí es un placer Mi amor disfruta el más mínimo momento Así se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo y sigue recitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se les hace imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi Capitaneando la nave Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes Mándate yo Mario So La maravilla de la calle Tony Dice Oye, los mestres de nosotros son fujeros Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Yo soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Me deja no te hagas, tú eres sobe Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Péreamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sobe Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos ¿Qué? Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Y me llegan con la guajita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Bandeo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sobe Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Che Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Así que vamos A dormir No, 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 no Creepy Esa nena cuando bailan me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando bailan me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco Me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá pa' acá Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y tú loco pa' marchar pa'lante Esa nena cuando bailan Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando bailan Esa nena cuando bailan me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow Si quieres que te toque mujer ESA NENA cuando bailan Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Gracias por ver el video.